Una noticia lamentable amigos, la FIFA ha decidido retirar el cargo de embajadora Diego Armando Maradona por su vergonzoso accionar que tuvo en el partido de Argentina contra Nigeria. El pelusa como era conocido este crack del fútbol dejaría de recibir los beneficios asociados como figura de embajador de la FIFA como viajes, hoteles de lujo, comidas pagadas, calcos privados, así mismo Maradona dejará de recibir los 15 mil dólares que le entregaba la FIFA por asistir a los partidos del mundial. Es una pena que una persona de esa magnitud se nos vaya así y peor que la gente que lo rodea se lo permita. Bueno esperemos que el Diego esté bien y se resuelva este problema cuanto antes, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!